En 2015, Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Sin embargo, la brecha de género aún persiste en todo el mundo en la tecnología, la ingeniería, la ciencia y las matemáticas. El porcentaje de investigadoras en estos ámbitos no llega al 30%. La alfabetización digital, el empoderamiento y la formación ayudan a superar los estereotipos y la brecha digital de género en el acceso, producción, creación y participación social en el ámbito de las CICS. En Pamplona y en el Centro EMATIC llevamos más de 18 años trabajando por la igualdad, también en el entorno digital. Formación, recursos, sensibilización y acompañamiento para que las niñas, jóvenes y mujeres sean protagonistas también de la sociedad de la información y el conocimiento.